Yo estoy contigo, nos encontramos hoy en Hechos de los Apóstoles, donde el Señor en una visión se hace referencia a San Pablo. En esta valentía que el Señor nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Son las promesas, son las circunstancias, son los momentos donde Dios cumple sus palabras, es decir, San Pablo, ante tantas circunstancias de su vida que se encontraba antes que perseguía la Iglesia, ahora es perseguido a causa del Evangelio, a causa de llevar el nombre de Jesús en las distintas comunidades cristianas. Pero una de las fortalezas que San Pablo siente en su corazón, en su espíritu, en su cuerpo y en su ser, es que Dios siempre lo acompaña, que las palabras, que las promesas que Dios le pronunció en esa visión, Dios las cumple todos los días. La gran pregunta de hoy es, ¿la visión que Dios nos presenta a nosotros todos los días, en ese mandamiento y en ese cumplimiento de su ser, de un Dios cercano a nuestra vida, de un Dios amoroso, de un Dios lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de bondad, lleno de gratitud, un Dios que hace justicia? ¿Cuál es esa idea que yo tengo de Dios en mi vida? Esa experiencia y ese contacto de Dios con su criatura, de Dios con la creación. Siento en mi corazón, en mi circunstancia diaria, que el Señor me dice, no temas, yo estoy contigo, no temas de qué tienes que hablar, no temas de las discusiones, no temas de los problemas, no temas de las enfermedades, porque yo estoy contigo. No tengamos miedo de abrir la mente, la conciencia hacia Dios. Tengamos miedo, al contrario, de quedarnos simplemente en razonamientos humanos. Que la fe y la razón siempre nos acompañen, para discernir siempre los signos de los tiempos. Recuerda que la gracia de Dios está contigo. ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿Dónde? ¿Cuál es la marca? Esa marca está en la libertad de tus acciones, de esa acción de abrir el espíritu hacia Dios y que Dios va marcando tu historia. Que el Señor te ayude siempre a ser una persona mejor todos los días. Recuerda, no tengas miedos, que el Señor está contigo. Que el Señor les bendiga.